Cuando la busqué, no estaba pa' mi, la vida es así Me equivoqué, y ahora que cambié Hoy tocas mi puerta, el mundo da vuelta Y me dices, que te la pasas llorando Arrepentida, privado, llamando Ahora sientes lo mismo, que un día sentí Dices, que te la pasas llorando Arrepentida, privado, llamando Ahora sientes lo mismo, que un día sentí El flow, que yo sentí un par de meses Cuando la tristeza crece La conciencia habla, el corazón no obedece Son noches eternas, nunca amanece Si aquí ya te diste, que golpe de pecho Humillaste mi orgullo, me sacaste por techo ¿Y quién lo diría? Que la tortilla se viraría Ahora me buscas, porque estás vacía Lo siento, ya no me queda el sentimiento Ya ni te pienso, no miento Ahora tengo a alguien, por eso no habrá nada entre nosotros Porque cuando quería, tú querías a otro Y me dices, que te la pasas llorando Arrepentida, privado, llamando Ahora sientes lo mismo, que un día sentí Dices, que te la pasas llorando Arrepentida, privado, llamando Ahora sientes lo mismo, que un día sentí Me llama y se siente celoso Y como no le contesto Me imagina con otra Dios mío, ¿qué es esto? Me envía como 500 textos Desde que me levanto hasta que me acuesto Siente Que por la noche duermo caliente Y por siempre Ya tengo a alguien que no me miente en mi mente Y pase lo que pase Me tengo que ir porque tú no la haces No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Cuando la busqué No estaba pa' mí La vida es así Me equivoqué Y ahora que cambié Hoy tocas mi puerta El mundo da vuelta Y me dices Que te la pasas llorando Arrepentida, privado, llamando Ahora sientes lo mismo Que un día sentí Dices Que te la pasas llorando Arrepentida, privado, llamando Ahora sientes lo mismo Que un día sentí Gotay El auténtico Mambo Kings ¿Quién? Mambo Kings Autente Music El del vibrato You know Vení, vení Alex, el ecuadoriano You know You know You know